Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mundo Cristiano Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Un tribunal de Argentina confirmó la sentencia contra el doctor que se negó a realizar un aborto. Un equipo médico y administrativo del hospital en Puerto Rico se une para elevar plegarias a Dios por la protección e intervención en la isla. El arquero costarricense Keylor Navas contó en un programa de radio, ¿Cómo está buscando de Dios en medio de la cuarentena en Francia? Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Les saludo a Kevin Valverde y esto es MC Digital. Un pastor de las Asambleas de Dios es el primer cubano fallecido en la isla por COVID-19. Se trata de Saúl Díaz de 52 años de edad, quien había regresado de España, donde se especula que se contagió del virus. El pastor Díaz era diabético e hipertenso, según el diario del Ministerio de Salud Pública cubano. En Cuba se han reportado hasta el momento 119 casos con tres fallecidos, dos turistas y un nacional y cuatro personas fueron dadas de alta. Una salió evacuada del país, según las autoridades. Estamos confiando en la gracia, estamos confiando que el Señor tomará el control y una vez más nuestro Dios se glorificará poderosamente. Pedimos sus oraciones. Esperamos que muy pronto podamos volver a casa y poder seguir ministrando, poder seguir trayendo palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fortaleza. Cambiamos de tema y es que un tribunal argentino confirmó la condena penal de un ginecólogo que se había negado a abortar al bebé de una víctima de violación de hace casi tres años. El doctor Leandro Rodríguez Lastra recibió una sentencia de 14 meses. Además, el tribunal también le dijo que no podía ocupar un cargo público durante un periodo de 28 meses. En 2017, una joven de 19 años estaba en su quinto mes de embarazo después de ser abusada sexualmente por un pariente. Primero probó una droga para el aborto, pero falló. Ella fue derivada al doctor Lastra, quien en ese momento era jefe de ginecología del hospital local. Lastra le dijo a la corte que el aborto propuesto representaba un riesgo de salud tanto para el feto como para la madre. Sin embargo, los jueces que presidieron el caso respondieron que el único requisito necesario para la interrupción legal de un embarazo era la solicitud formal de la víctima. Tenía mucho miedo por los dos lados. Tenía mucho miedo por la salud de la madre, tenía mucho miedo por la salud del niño. Fue un contexto muy difícil. Leandro, junto a un equipo de profesionales, deciden que la mejor opción es ayudar a la joven a continuar con su embarazo a pesar de su deseo de abortar. Todos coincidieron que era lo mejor para la salud de ella y el bebé. Todo sucedía rápidamente en el 2017. A fines de ese año me vi en una comisaría dejando mis huellas digitales como uno configura un delincuente, un asesino, para luego aumentar toda esta pesadilla que fue transcurriendo. Entonces, en ese contexto, veía esto como algo ridículo, como algo que no tenía ningún sentido y que debía forzosamente extinguirse por su propio peso. O sea que de la chica no recibió ni una denuncia. No, no, no. La chica no presentó denuncia a su familia tampoco. Hablamos mucho con la familia, hablamos mucho con ella. Digo, no solamente yo. Hablo en plural porque tiene que quedar en claro que yo protagonicé aquella guardia. Pero había todo un grupo de gente que estaba cuidando de esa paciente. En sus momentos de bajón anímico sí exigía que se realice un procedimiento que, insisto, no se podía hacer. Hasta el Ministerio de Salud de Río Negro se pidió en ese mismo sentido. Así que esos momentos eran muy dolorosos para todos. Esta nota usted la puede ver completa en nuestro canal de YouTube. Un video donde aparece un equipo médico de Puerto Rico orando se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata del personal médico y administrativo del Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, Puerto Rico, que elevó plegarias a Dios para su intervención por la protección ante la emergencia del COVID-19 en la isla. Hasta el momento, Puerto Rico suma 174 casos confirmados de COVID-19 y 6 fallecidos. Nosotros le entregamos una oración al Señor, lo respetamos y lo respetamos en forma silenciosa. Dice la palabra que donde dos o más estemos unidos a este Señor. Padre, te pedimos, Señor, que estés tú con nosotros, Señor. Bendice a cada ser, cada enfermero, cada policía, cada servidor público, Señor, que está en medio protegiendo a nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Te ponemos esos líderes, Señor, que tú los dirijas, que tú los guíes, que tú les dejes el discernimiento para poder prevenir, ¿verdad?, y disminuir la tasa de mortalidad de este virus llamado coronavirus-19. Te entregamos a nuestras familias, a nuestros hijos, que seas tú protegiendo. Que seas tú, Señor, proveyéndonos los materiales que necesitamos para no seguir transmitiendo la enfermedad y para no recibir nosotros ni contaminarnos ninguno de nosotros. No queremos contaminarnos ninguno más. Que la gente coge esto de forma seria, que seamos guiados, instruidos, y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo que nos hiciera para aquellos que no sepamos que tienen la condición de poder identificar rápido, Señor. Te entregamos todo a ti, sabemos que tú eres nuestro Consolador, nuestra vida, nuestro todo. Te entregamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Salvador fue uno de los países en dar respuesta temprana para combatir el coronavirus. Esto incluye acciones concretas por parte de la Iglesia. Hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. Nadie puede salir de sus casas. Así fue la orden del presidente Nayib Bukele para prevenir contagios. A pesar de ello, pastores y fieles continúan congregándose, pero en un ambiente digital. Nuestra iglesia tiene 14 celebraciones a la semana. Esto está abierto todo el tiempo. Y hay un amor maravilloso de la gente por estar en la casa de Dios. Así luce hoy el Tabernáculo Bíblico Bautista, donde normalmente hasta 6 mil personas se congregan en cada servicio. Semanas atrás tuvo que cerrar sus puertas en obediencia al decreto presidencial. Fue dramático ver la fila de personas pidiendo déjenos entrar. Desde el inicio de la epidemia hasta anunciar tres casos positivos, El Salvador tiene los protocolos de acción frente al COVID-19 más agresivos de todo el mundo. Y eso no tiene por qué suspender jamás las actividades de nuestra iglesia alrededor de todas las cosas que hacemos, como llevar palabra, evangelizar, discipular. En distintas redes sociales. En estos días de pandemia, la iglesia hace uso del recurso tecnológico y el internet. Tenemos que ingeniarnos, no es fácil predicarle así a vacías, no es fácil. Para nosotros esto es algo nuevo, pero esto no va a ser escuela. Este canal cristiano adaptó su contenido para que padres e hijos en cuarentena disfruten juntos de la programación. Es que hay niños en casa y les pasamos la franja infantil, como puede ser el superlibro de CBN y todas estas cosas, vida dura, para que la gente tenga contenido y pueda tener un poco de esperanza. Te recordamos que estamos contigo en espíritu. La crisis ha significado una oportunidad para las iglesias, que están produciendo contenido variado para la televisión abierta y el internet, llevando la palabra a cada hogar. Pues estamos transmitiendo alrededor de los temas que siempre hemos tenido. Tenemos culturas de oración de mujeres, de hombres, de jóvenes, de adolescentes. Y en cada uno, nuestra idea es no dejar de existir diariamente. En este estadio, con capacidad de albergar a más de 25 mil personas, se llevaría a cabo el Christian Fest, un evento de alabanza y oración por El Salvador. Y íbamos a hacer evangelismo en ese lugar. Al final de todo, se suspendió el concierto y nosotros acatando las leyes. Iglesias desoladas, escuelas dominicales vacías, algo nunca antes visto, ni durante los años del conflicto armado salvadoreño. Siempre tuvimos celebraciones en la iglesia, bajo las balas, aún en la ofensiva final. Para la iglesia salvadoreña son días de oración y fe para sobreponerse, y continuar con los ministerios de ayuda social, que por hoy están suspendidos. Y es que de esta crisis vamos a salir fortalecidos, porque sinceramente es cuando viene una gran cosecha. Les suplico, les sugiero que se quede en casa. Quédese en casa. Por favor, sintonice la televisión, ponga la radio, véanos en el internet, ve el spinning, y adoremos al Señor juntos. Pero no exponga a los adultos ni a los niños. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entrará en cuarentena después de que una de sus ayudantes dio positivo de coronavirus. El primer ministro se ha sometido a pruebas para ver si tiene el virus y permanecerá en cuarentena hasta que reciba los resultados o sea aprobado por el Ministerio de Salud y su personal médico. La asistente de Netanyahu, Rivka Paluk, dio positivo el domingo por COVID-19, pero no se está claro si el primer ministro tuvo algún contacto cercano con ella. Antes de anunciar su cuarentena, la oficina de Netanyahu dijo que no había estado en la misma habitación de Paluk en las últimas dos semanas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó las actividades religiosas como servicios esenciales aún en las ciudades que cumplen cuarentena. Bolsonaro aclaró que son tan esenciales como las farmacias y los supermercados para responder las necesidades cotidianas de la población. Además, especifica que el funcionamiento de los cultos debería ser conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud que podrían imponer restricciones. El reconocido portero cristiano Keylor Navas contó cómo ha hecho para sobrellevar la cuarentena por el coronavirus en su casa, además de cómo ha hecho para poder seguir realizando los estudios bíblicos que tiene y fortalecer su relación con Dios. Navas estuvo realizando la cuarentena en un país donde ya se reportan más de 25 mil casos del virus y el número sigue en aumento. Él contó que tiene unos estudios bíblicos en la ciudad y lo ha estado realizando en línea. Además, explicó cuál cree que es el propósito de Dios en todo esto. Quiero hacer un llamado a todo el pueblo costarricense. Sí, yo pienso que, bueno, estoy de acuerdo y también siento que esto es como que nos hace sentir que somos vulnerables y que realmente necesitamos de Dios siempre. También nos hace ver que hay muchas cosas en la vida en las cuales les damos valor que realmente no son importantes. Hay cosas mucho más importantes como el poder levantarse el día a día, el tener un trabajo, el poder salir, el tener salud. Yo creo que eso son cosas que no las puede comprar nadie con el dinero. Así es. Yo creo que Dios nos las puede dar y hay que aprovecharlas y valorarlas. Yo creo que es como una llamada a atención y darnos cuenta de lo privilegiados que somos y que muchas veces lo que hacemos es quejarnos. Existen varios países que no han sido estrictos con las políticas de circulación en las calles. Sin embargo, nosotros le pedimos que por su bien y por el bien de sus seres queridos no salga de casa si no es necesario. Para acompañarlos a ustedes en casa, CBN Latinoamérica y Mundo Cristiano trabajan en una campaña llamada Cuarentena con Dios, que son una serie de materiales audiovisuales que le ayudará a aprovechar estos días para conectarse mejor con Dios. Todo esto lo puede ver en nuestro canal de Facebook. Muchas gracias por informarse con nosotros. Nos vemos la próxima con mucha más información. Bendiciones. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.